San Nicolás del Puerto es un tranquilo pueblo de la Sierra Norte de Sevilla. Solo en apariencia, porque aquí, en una vieja encina, cuentan si halla la puerta al mismísimo infierno. ¡Por favor, que me ayuden! Es el paso por el que las noches, en unas ciertas noches en el año, las brujas, los diablos y todo eso salen hacia nuestra tierra. Y debió quedar abierta. Son espectadores ataviados para asistir al primer festival de cortometrajes de terror y de cine fantástico de San Nicolás, que se celebra este fin de semana. A mí no me da miedo. A mí ya no me da miedo de nada. Festival con su terrorífico fotocall y 360 cortos de 50 países. De países tan lejanos como, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Nepal. Lo organizan el Ayuntamiento y el Centro Guadalinfo, que han encontrado en la red del aliado ideal para conseguir este éxito internacional de participación y con nombres insignes. Luis Tosar, en el cortocólera. ¡Eh! ¡Apestado! ¡Vamos, sal de ahí! Tenemos a Amparo Baró, también en Eutanás S.A. Hemos creado una marca, digamos, relacionada con el terror, el suspense, y la verdad es que hasta ahora funciona. Porque cada verano la localidad acoge también la Noche del Terror, un espectáculo que cuenta con 150 actores aficionados del pueblo y 45.000 visitantes en la última década. El miedo como atractivo turístico e impulso económico. La gente lo ve bien, lo ve suyo ya. Un montón de gente que viene de todos los sitios. Aquí lo que tiene que venir es mucha gente. Y la verdad es que es dinero que entra en el pueblo. Un detalle final. La sala, en la que se proyectan los cortos, se alza sobre un viejo cementerio. La sala, en la que se proyectan los cortos, se alza sobre un viejo cementerio.